Hablábamos de lo que se ha convertido hace días en una noticia nacional a partir de una decisión del Presidente de la Nación de llevar adelante una práctica que hasta ahí creíamos desconocida o poco habitual para un funcionario, que es la de limpiar energéticamente el lugar donde va a desempeñar sus tareas. Está con nosotros Magdalena Moreira, que es maestra de Reiki. Maidana. Maidana Moreira, dice. Bueno, ya empezamos. Hoy es mi primer día acá y ya empiezo a rezongar desde temprano. Te voy a pedir una limpieza energética. Sí, la verdad que... Registros acalligos, profesora de yoga, tarotista, terapias alternativas y terapeuta de masaje atlante. ¿Qué es masaje atlante? Es un masaje energético que combina piedras. Ay, que vos que tienes, locutora también. Combina piedras, aromaterapia, cromoterapia, cuencos y además del masaje. Qué bueno. Dígame, ¿qué es limpiar energéticamente un lugar? Y bueno, se trata de eliminar un poco la energía densa, negativa, dirían algunos, que puede quedar en los lugares, que se van acumulando, de hecho, en todos los lugares donde habitan los seres humanos. ¿Porque pasan cosas? ¿Por una muerte? ¿Por una enfermedad? Porque pasan cosas y también por la misma convivencia, digamos, de los seres humanos, las distintas relaciones, los estados de ánimo, todo se va impregnando de nuestra energía. Si estamos desequilibrados, lo más probable es que nuestro lugar refleje como nos sentimos. ¿Y es recomendable entonces que cuando uno va a un lugar nuevo a instalarse a vivir o a trabajar haga eso? De hecho, yo hago algún tipo de trabajo que, por ejemplo, cuando la gente va a ocupar una casa, tratamos de, bueno, limpiar cualquier energía que pueda haber quedado de las personas que ocupaban antes esa vivienda y crear a su vez un espacio energético donde de alguna forma sea, como diríamos, como marcado energéticamente por la persona que va a vivir. Es decir, por ejemplo, aspersando un perfume que le guste, eso significa como marcar de alguna forma su territorio energéticamente y sentirse seguro en él. Eso para las energías nuevas, pero ¿cómo se combaten las energías negativas? Y bueno, hay muchas formas de limpieza, creo que cada persona que se dedica a esto debe tener su método, pero lo común es que se utilicen algunos tipos de sustancias que se utilizan con carbones, que se aspersan en el humo. Yo personalmente utilizo también un cuenco de cristal que es tocar y limpiar con el sonido. O sea, se termina mi trabajo de limpieza energético a través del toque de cuenco, tratando de armonizar. ¿Hace un sonido esto? ¿Lo puede tocar ahí? A ver, así lo conocemos. De paso le quiero preguntar otras cosas. ¿Tengo que hacer silencio? No, no, para nada. Eso está vacío. Eso es vacío. Lo que limpia, lo que termina de limpiar y sintonizar la energía de la casa es el sonido del cuenco de cristal. Entonces uno lo va tratando de sintonizar la energía de la casa, de dirigir el sonido de alguna forma para que actúe hacia abajo, hacia la tierra y también hacia el cielo porque la vivienda se extiende hacia lo que hay abajo en la tierra y hacia lo que hay arriba. Esto se usa para meditar, me dicen. También para meditar, exactamente. Se dijo cuando se conoció la noticia de la decisión del presidente que había convocado a un sacerdote previamente para hacer el mismo trabajo. ¿Un sacerdote puede limpiar una casa? De hecho, creo que sí. Hay sacerdotes que son muy conocidos por su trabajo energético como el padre Gerula, que es un radiestesista muy renombrado. Ah, estuvo aquí con nosotros hace unos años. Él hace ese tipo de trabajo, inclusive desde su especialidad detecta, por ejemplo, las líneas magnéticas de la tierra u otro tipo de líneas energéticas que hay debajo de la tierra para también aconsejar la posibilidad de construir o no, de modificar o no las construcciones o aconsejar algo que atempere a lo mejor la energía que para los seres humanos no es positiva. Claro, claro. ¿Y se limpian los lugares o las personas o ambas cosas? Las dos cosas. Hacemos limpieza energética de lugares. De hecho, uno se encuentra hasta con, qué sé yo, ponele, parece de película, pero con fantasmas en determinados lugares, en algunos lugares queda la huella energética de hechos violentos o dramáticos como suicidios, homicidios, violencia, y también las personas se limpian, se utilizan hierbas, también se sahuman. Perdón, ¿y cómo saben ustedes cuando, cómo lo identifican a eso? Cuando hay la energía negativa de un hecho violento o una persona. Y se utilizan muchos, hay personas que a lo mejor no tienen tanta evidencia o digamos, para detectar energías, se utilizan algunos instrumentos como péndulos, radiómetros, algunos tipos de instrumentos que más o menos detectan algunas energías. Yo tengo, qué sé yo, utilizo algunos accesorios, pero en general como que uno percibe, siente, tengo algunas técnicas de chamanismo que utilizo, como por ejemplo utilizar un espejo que voy como sintiendo, o sea, yo no voy mirando el espejo, pero el espejo me va informando de las energías que yo puedo ir detectando. Eso es lo que hace el recorrido. ¿Quieren preguntar algo? Ya les contestamos, pero les quiero yo contestar algo. El presidente cambió las cosas de lugar, sacó cuadros y puso la ubicación de las mesas, Es frecuente que uno aconseje el cambio de lugar o el retiro de determinados objetos o determinadas cosas porque uno siente que la energía está bloqueada por algo en particular o está contaminada por determinados objetos. ¿Quieren preguntar? A ver, María. Sí, yo quiero preguntar. Si es verdad que hay que tener la cabecera de la cama hacia un lugar específico y lo otro, decían que no hay que tener en la casa, en los rincones, cosas porque eso traba la energía. ¿Es así? Mirá, lo de la cabecera de la cama en realidad tiene que ver más con las técnicas de Feng Shui que un arte, digamos, que viene de Oriente, que aconseja también justamente cómo distribuir objetos en la casa para posibilitar la mejor energía. Claro. ¿Usted cuando ingresa a un lugar sabe si el lugar está así a simple vista o a simple sensación? Sí, a veces sí se siente. Se siente la opresión. Si no, simplemente cuando yo voy a limpiar una casa me coloco en la entrada y empiezo a sentir qué energías hay, voy recorriendo la casa y después en base a eso, bueno, determino a ver a lo mejor qué sustancia voy a utilizar y cómo va a ser la limpieza, si hay o no algunas energías más densas porque puede haber fantasmas en algunos lados. ¿Cómo se manifiestan las malas energías en el caso de que, por ejemplo, yo alquile un inmueble, llegue, esté cargado de las mismas y no haga esa limpieza que usted propone? Mirá, se percibe porque en general hay muchas personas, qué sé yo, hace poco fue una persona que dice, bueno, cruzaba la puerta de su casa presuntamente para descansar y sentía agobio, como que se cansaba más, no descansaba, sentía que había algo en su casa, como que no lo dejaba, no se podía tranquilizar, no se podía pacificar y bueno, eso motivó que me consultara y a veces ese tipo, cómo se siente uno, cómo percibe uno que está en la casa. Macri dice que lo de la cabeza. Es frecuente también. ¿Y cuántas veces se tiene que hacer? Y depende del lugar, qué sé yo, yo ahora recuerdo que vos decís Macri, Evo Morales también hizo limpiar, pero él tenía muchos amautas, que son los chamanes de distintas indígenas, para limpiar la casa de gobierno. A veces depende de la actividad de la casa, del lugar, también se limpian comercios y se ponen determinados elementos para, qué sé yo, acrecentar el flujo de energía de clientes y la abundancia. La verdad que esto en los últimos tiempos se ha masificado, se ha popularizado mucho, a veces hay cierto temor o prejuicio en otra época, y el hecho de que lo haga el presidente lo convierte en una noticia, ¿no? Es verdad, sí. Dígame, ¿cómo le encuentran la gente? ¿Tiene algún Facebook, alguna cosa? No, yo no me manejo por Facebook, simplemente tipo recomendación verbal, o sea, me pueden llamar por teléfono, figuro en guía. ¿Quiere dar el teléfono? Sí, no tengo problema, en mi celular, que es 155-12-12-93. Ahora lo vamos a darle además para que la gente sepa y la pueda consultar, porque imagino que hay muchas personas interesadas en conocer un poco más y la televisión nos apura siempre con los tiempos, pero es muy interesante conocerlo, todo esto. Y además creo que cualquiera que se anime puede empezar la limpieza energética de su casa, o sea, siempre y cuando sea una casa, digamos, sin antecedentes. ¿Pero no se puede hacer? ¿Uno solo no lo puede hacer o sí? Sí, por eso le digo, uno va a santerías y pregunta, que lo asesoren, qué se puede utilizar para limpiar la casa, hay inciensos, o sea, las sustancias clásicas, que uno puede, alcanfor, qué sé yo, romero, y cómo puede limpiar. Aromas. Aromas, exactamente. Y lo principal es tratar de mantener la armonía en la casa. Seguro, seguro. Magdalena, agradezco mucho. No, al contrario. La limpieza muy pedagógica nos ha enseñado hoy un poco más acerca de este tema de la limpieza espiritual o energética de las viviendas y las personas. Muy amable.